hola muy buenas y bienvenidos a este vídeo sobre angular soy jonathan luca soy full start developer con más de cinco años de experiencia en desarrollo de aplicaciones tanto web como mobile con el framework de angular también tengo experiencia en el desarrollo de backend con python y más concretamente con el framework de django y en el tema de formación con más de tres años de experiencia en este curso vamos a ver vamos a ampliar conocimientos sobre angular veremos relaciones entre componentes como angular puede entre dos componentes que pueden o no estar en la misma vista relacionar sus datos vamos a seguir ampliando conocimientos sobre cómo navegar y cómo realizar la navegación dentro de nuestro proyecto realizaremos aplicar una aplicación multimodular es decir iremos ampliando esos módulos que tenemos para dividir la funcionalidad de nuestra aplicación seguiremos ampliando conocimientos sobre componentes cómo mejorar su estilo cómo realizar pipes etc trabajaremos con los objetos observables cómo manejar y trabajar con ellos a través de las peticiones http realizaremos formularios reactivos veremos qué son y cómo trabajar con ellos y por último veremos material design la librería de material design cómo aplicarle cómo trabajarla en nuestros proyectos de angular para conseguir de una forma rápida y sencilla conseguir grandes resultados estéticos y por último últimos apuntes donde veremos cómo realizar un diva en nuestros proyectos y cómo cumplir nuestra aplicación para desplegarla en un servidor de producción los conocimientos necesarios para este curso son conocimientos básicos en desarrollo web con hdml css y javascript programación orientado a objetos ya que vamos a utilizar el lenguaje de type script y se basa en esa programación en esa programación luego conocimientos también en node y npm para instalar alguna librería algún plugins como ejecuta y levanta nuestra aplicación en un mini servidor etc también al menos algún conocimiento sobre programación asíncrona que es y cómo trabaja dentro de nuestra de nuestro proyecto de nuestra aplicación y por último algunos conocimientos básicos que ya hemos adquirido en nuestro curso anterior de introducción a angular pues para trabajar con nuestro en nuestro curso vamos a utilizar un proyecto que tenemos en un repositorio en en jihad podéis acceder con en esta url y descargaros el el proyecto vamos a trabajar con él se trata de un mini blog al que ya lo tenemos creado del curso anterior ya tiene cierta funcionalidades creadas y vamos a seguir añadiendo de funcionalidades según avancemos en el curso cada clase que englobará una una rama diferente por la cual seguiremos añadiendo le en cada rama iremos añadiendo una funcionalidad nueva los objetivos del curso son aprender a construir y ejecutar una aplicación en en angular asentar esos conocimientos que ya tenemos básicos sobre cómo desarrollar nuestras aplicaciones en en angular y adquirir estos conocimientos nuevos y por último pues buenas prácticas en el desarrollo web hasta aquí este vídeo de angular espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre angular pincha sobre el botón y accede al curso en open webinars y